¿Qué pasó contigo? Pero si le ponen la canción Le da la depresión tonta Y ahora no lo comienza a llamar Pero lo dejó en buzón Pero porque con otra está Dije no que otra se puede amar Grupo López de la Costa Ya no tienes cosa Salió con esa mirada Y es que pa' matarla a tu sap Porque no me le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena ahora Y aquí lo suza Porque no me le pago mal No sé nada sentimental Pero si le ponen la canción Le da la depresión tonta Y ahora no lo comienza a llamar Pero lo dejó en buzón Pero porque con otra está Dije no que otra se puede amar Y nos vamos Bailando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!